Es una gran noticia y es que este martes la Secretaría de Salud Federal anunció la habilitación del registro para vacunación de niños de 5 a 11 años de edad. Este registro será en la página que ya conocemos en www.mivacuna.salud.gov.mx Esta es la página que usted podrá visitar y será a partir del próximo jueves 16. Usted podrá registrar a sus pequeños. Gracias. Gracias. O cuál será la estrategia. Pero por lo pronto el registro podrá hacerse desde este jueves. Con edición de David Rivas, Carlos Rodríguez. En Telezócalo.